Hay que aprovechar el tiempo mi amigo Hay que decidirnos y buscar al Señor Todo en este mundo es simple y pasajero Pero Jesucristo nos da vida eternal No te ilusiones que todo se acaba Todo en este mundo es falso y mentira Mejor es poner la mira en Cristo Se asegura el alma y el gusto es eterno Música Pasa el tiempo y todo se va machitando La tristeza es que el hombre así perece también No te ilusiones que todo se acaba Todo en este mundo es falso y mentira Mejor es poner la mira en Cristo Se asegura el alma y el gusto es eterno Música Música La vida sin Cristo se pierde mi amigo Aprovecha ahora, tarde puede ser No te ilusiones que todo se acaba Todo en este mundo es falso y mentira Mejor es poner la mira en Cristo Se asegura el alma y el gusto es eterno Se asegura el alma y el gusto es eterno No te ilusiones que todo se acaba Todo en este mundo es falso y mentira Mejor es poner la mira en Cristo Se asegura el alma y el gusto es eterno Música 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 Música